La revista Time Out ha incluido a Taipei, Taiwán, en su lista de las 50 mejores ciudades del mundo en 2024, ubicándola en el puesto número 46 por delante de destinos como Osaka y Hong Kong. Destaca que Taiwán fue pionero en Asia al legalizar el matrimonio homosexual, reflejando sus valores progresistas. Además, el bajo costo de vida, la conveniente red de transporte y la exquisita gastronomía hacen de Taipei un destino atractivo para los viajeros. Desde los impresionantes fuegos artificiales del London Eye en el Reino Unido, hasta la bulliciosa Times Square en Nueva York, pasando por la encantadora Kyoto en Japón, Time Out ha evaluado las mejores ciudades del mundo. Taipei se destaca por su rica oferta cultural, su vibrante vida nocturna y sus hermosos paisajes naturales. La ciudad ha ganado reconocimiento internacional como un destino turístico atractivo. Time Out destaca la singularidad de Taipei, que combina la rica tradición cultural con la modernidad, representada en lugares como el Slight Spectrum Songyen Store y el Taipei Arena. La ciudad continúa recibiendo elogios por su calidad de vida y atractivos turísticos. Taiwán, al seguir fortaleciendo su presencia internacional, demuestra su importancia como destino global. Iker Izquierdo para Radio Taiwán Internacional.